Hola amigos, hoy empieza Marvel Nemesis Rise of the Perfects, traté un poco porque está viendo Dragon Ball Super, otra cosa que sí quiero mencionar es que se me fue la transmisión de ayer, no pude grabar directo de YouTube de Mobile Legends, tengo que comprar un, un como se dice, perpetuador de Wi-Fi, así es para expandir la señal de internet a todos los positivos y todo lo demás, por eso se lagueaba ya, tuve que borrar todos los directos que salieron mal, así que no pude hacer amigos más que el de Mortal Kombat, lo siento amigos, incluso yo voy a disculparme si algo hice mal, me molesté un poco por ello, pero tuve que borrar muchas cosas para controlar todo, bueno, ahorita vamos a continuar con Marvel Nemesis, Rise of the Perfects Nos quedamos con la historia del eterno soldado, y ahora sigue Johnny Ohm, las opciones son, vino de España, un duro de muerte, se ha vuelto en la pelea entre viejos amigos y son nuevos enemigos, alto voltajes, alto voltaje, en las azoteas de Nueva York, una épica batalla, una épica batalla se empleó, yo quería hacerlo, Barroque el desafío a Iron Man en la versión de los Avengers, pone Phil, a su entrometimiento, a su, como se dice, entrometimiento, a su, a su plan de entrometerse una vez por todas, la batalla final toma lugar en el profundo de las calles de Nueva York, vamos a usar con Johnny Ohm, Johnny Ohm, and Trouble, rathlp the same, sir. He was first in his class at the school of hard knocks. There was a lot of kids in my place at the wrong time. And the cops, they'd beat them to death. So they nailed me to the wall for their skull bashing antics John Ostrom, the state of Louisiana, condemns you to death On the third try Lyman struck the jail and blew out the transformer He's still alive It was Roku who saw the benefits of my electric personality Put a dupe in my place But I was free He used me as a passion I was covered with terminals like a huge Tesla plow I could pull electricity out of the air And I became Johnny Ohm Here's Johnny Oh, madre Oh my god Oh my goodness León. Tomala, se cayó el menso Bueno amigos, hasta aquí acabamos el juego No olviden darle like, compartirlo y suscribirse si ya lo han hecho Aquí más de nuevo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse Si están suscritos, activen la campanita de notificaciones para más videos Les habla Drogel Negro, sucede 19, hasta entonces Gracias